Para poder oler tu pelo Y nadar entre tus besos Bebería cada gota de los océanos Para así calmar la sed Solo con tu calor La marea te arrastró Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Para poder tocar tu pecho Y me tomes con tu mano Yo quisiera ser semilla plantada en tu jardín Convertirme en fruta fresca Y entregarme a ti Que me comas con amor Para poder gozar tu cuerpo Y tenerte todo entero Bajaría lo más hondo de tu corazón Prenderías con mi fuego La llama de tu amor Con la furia de un volcán Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Eres agua y natural, así te quiero yo Eres agua y fuego Oh, 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 oh Eres tierra y viento Oh, 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 oh Eres agua y fuego Oh, 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 oh Eres tierra y viento Oh, 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 oh Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego, río y natural, así te quiero yo Agua, viento, tierra, fuego, son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego, río y natural, así te quiero yo